Parale, hola, ¿qué? Estos eran dos locos que iban a presentar una prueba para ver quién tenía mejor conocimiento Entre el primer loco le examen Y le preguntan, ¿quién descubrió América? Y él responde, Cristóbal Colón ¿Cuándo firmaron el acta de la independencia? Iba a ser un 19, pero por motivo de lluvia fue un 20 ¿La tierra es redonda o plana? Unos dicen redonda, otros dicen que no, pero para mí que sí Entra el segundo loco, se consigue en el camino, mira cómo tuve el examen, ¿no? Tuvo más o menos Dime la respuesta rapidito, Cristóbal Colón, la primera, la segunda, 20 y la tercera Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero para mí que sí Se sienta el segundo loco y le pregunta, ¿cómo te llamas? Cristóbal Colón ¿Qué edad tienes? 20 ¿Eres marica? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero para mí que sí Un día lleno 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 Un día lleno